Hola, saludos nuevamente amigos de YouTube, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver precisamente con el equipo Ferrari, mi equipo favorito de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos el equipo Ferrari muestra sus espejos retrovisores revisados para el Gran Premio de Mónaco y bueno, la escudería de Maranello tuvo que cambiar el diseño presentado en la reciente edición del Gran Premio de España y bueno, la FIA consideró que ofrecían algún beneficio aerodinámico, algo que fue prohibido por reglamento y bueno, espero que con este invento el conjunto italiano de Maranello tenga buenos resultados y bueno, espero que esta vez sean legales y con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao